Yo voy a decirte qué tienes que hacer para acabar con aquella sensación horrible de ardor que sube y baja, así, hasta la garganta. Echa un vistazo. No es el mejor manual del mundo, pero mira qué ingeniosidad de mi parte. Esto es el reflujo gastroesofágico, y esto es lo que ocurre contigo cuando sientes aquel ardor en la garganta. El contenido del estómago, o por algún motivo, sube hasta la garganta y provoca aquel dolor y ardor terribles. Independientemente de por qué tienes reflujo, es muy importante que realices comidas pequeñas y secas, es decir, nada de salsa, de comidas más húmedas, nada de sopa, un arroz seco, un bistec a la plancha, un pollito al vapor, un pescado con vegetales al vapor, es muy bueno. Yo suelo decir que las personas tienen que enfermarse para luego comer bien, esto es comer bien, ¿no? Bueno, aparte de esto, otras cosas que tienes que hacer son, no acostarte después de comer, y en el caso de la cena, que es el más problemático, debes esperar por lo menos dos horas después de comer para acostarte, así no hayas comido cosas líquidas. Además de esto, nada de ropa apretada, nada de acostarse así, sentado, porque no sirve. Lo ideal es que si quieres descansar después de la comida, debes acostarte ligeramente inclinado, porque si te sientas puedes presionar el estómago, ¿ok? Si estás un poquito gordito, con un poco de exceso de peso, es importante que intentes contrarrestar esto. Adelgazar puede ser la solución a tu reflujo, porque ¿sabes aquel cauchito que queda aquí? ¿sabes? Puede hacer presión y hacer con que el contenido gástrico se devuelva. Por esto, bajar un poco de peso, puede ser la solución. Piensa en esto. Ah, otro truco que es buenísimo y súper simple. Subir un poco la cama, para esto busca dos palitos o dos pedazos de madera y vas a colocarlo debajo de los pies de la cama, del lado que te acuestas. Esto hará con que la gravedad no permita que ocurra el reflujo, ¿entendiste? Te voy a mostrar. Hace tanto tiempo que no tengo una buena excusa para jugar con muñecas que hoy yo traje una camita y a Alfredo para mostrarte cómo es que un pedazo de madera puede disminuir el reflujo y es así. 5 centímetros. Busca una madera cualquiera de 5 centímetros que tengas en tu casa. Esto puede aliviar mucho tu reflujo. Puedes poner medidas de 5, de 10 o de 15 centímetros. Esto, por ejemplo, tiene 15 centímetros. Puedes elevar la cama hasta más o menos unos 30 grados, que es lo suficiente para sentirte cómodo y no caerte de la cama. Lo que importa es que esta inclinación no permita que el contenido gástrico, que debería mantenerse aquí, y aquí tiene un esfínter que debería cerrar y no permitir que él vuelva. Lo que ocurre es que en este momento tu estómago no tiene esta capacidad, no lo está haciendo. Entonces, si te acuestas así, mira. Aunque tu estómago no aguanta el contenido gástrico, el agua, el contenido, el ácido clorhídrico con la comida allá adentro que está siendo digerida, no vuelve, no quema ni arde. Ahora, si te acuestas así, mira lo que pasa. Vuelve. Y por esto que levantar la cama parece muy simple, una solución muy simple para un problema tan fastidioso, tan desagradable, pero te juro que es una de las soluciones más eficientes y rápidas para disminuir el malestar. Vas a pasar un tiempo sin ingerir comidas con alto contenido de grasa como chorizos, salchichas, tocino. Esto será bueno para tu imagen y el colesterol te lo agradecerá. Ahora, si tienes dudas sobre si puedes o no comer aquello, acuérdate de mí. Es frito, no puedes. Tiene salsa, no puedes. Tiene grasa, no puedes. Refrescos, café, té y chocolate, tampoco puedes. Además de esto, si tienes esofagitis, si tu esófago está así herido y está sensible, puede ser que tengas que evitar alimentos cítricos muy ácidos como el limón, la piña, la naranja. A veces son muy ácidas, pero esto depende de ti. Tienes que probar y ver, porque esto no te va a provocar el reflujo, pero puede darte un poco de malestar, es más por allí. Tampoco puedes comer alimentos muy condimentados, cebolla, ajo y pimienta, mmm, es capaz que te caiga mal si tienes reflujo. El tratamiento para tu reflujo puede implicar el uso de medicamentos que tu gastroenterólogo te podrá indicar. Puede ser un protector gástrico, puede ser un antiácido. Y si quieres, puedes realizarte un examen para saber cuál es la gravedad del reflujo. Ahora que sabes todo esto, vas a ver este video cuantas veces sea necesario para que no te olvides de lo que te hablé y vas a probar una cosa a la vez. Te prometo que tu reflujo, independientemente de su causa, comenzará a mejorar hasta desaparecer, ya verás. Lo prometes, ¡prueba!